Jajajaja Gustavo Bueno tenía pelo Jajajaja Oye, hace un rato te fui a buscar a la caseta ¿Dónde estabas, ah? Jajajaja No, le estaba ayudando a una vecina mía Me había pedido que mueva sus muebles ¿Y que no había nadie más que la pudiera ayudar? No, pero todos eran despiluchos Yo soy el más fuerte ¡Ay, sí! Mi Félix es el más fuerte Ajá Pues en mi tierra me dicen Super Shambo Hola tío Tere, hola Félix No le digas Félix, dile tío Félix No, mejor que no me digas tío Porque cuando me dices tío me siento tío Jajajaja Tío Félix, ¿te puedo hacer una pregunta? Bien, se aprendo ¿Me puedes decir quién era la chica con la que estabas conversando afuera? ¿Chica? ¿Qué chica? Yo no he estado con ninguna chica, te estás confundiendo ¡Qué bien me siento! ¡Ay, llegó la Grace! Grace, vas a jugar un juego, vas a jugar un juego Adivindale este No, Félix, no tengo ganas, gracias Oye, no quieres jugar ¡Eres tú! Adivindale este juego Mira ¿Qué te parece? ¿Cuál es? ¿Cuál? Es un cocodrilo Pero falta una palabra Félix ¿De qué mujer estabas hablando? ¡Félix! ¡Eres tú, Dani! Esa película recontra balcón Le he visto varias veces ¡Félix! ¿De qué mujer estabas hablando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ese! Es la mujer que me ha pedido que le mueva su mueble Sí, porque... Nadie más le podíamos ver ¿Y por qué te abrazó? ¿Por qué te abrazó esa mujer? Es señal de agradecimiento ¿Y cómo era? ¡Era muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Ah! Los niños tienen una imaginación ¿Cómo va a ser bonita? ¡No! ¡Ay, bien mentiroso eres! Mira, su ojo es más chico que el otro Y también su pierna es más corta que la otra Estaba así como... ¡Ah, qué mentiroso! ¡Él dice que estás mintiendo! ¡No! ¿Cómo le voy a mentir, Teresita? ¡Para nada! ¿Acaso crees que va a estar coqueteando delante de todos? ¿Y por qué el niño dijo eso? ¡A ver, explícame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese gamito está picón! ¿Por qué no le hemos echocado el paque mágico de las aguas? ¡Ese! ¡Ese gamito! Bueno, es verdad, es verdad Jaimito en eso se parece a mi mamá Se pone recontra picón cuando no lo llevan a un lugar que le gusta Es terrible ¡Está sonando mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¿Quién está llamando? ¿No será un hombre, no? ¡No, mi amorcito! Es Ana Lucía ¿Seguro es una chambita? ¿Aló?